Música ¿Cómo es tu nombre? Marleny Duarte Sánchez Marleny, ¿qué te pasó? Él me partió la boca y me estaba dando golpes ¿Quién es él? Raúl 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 Raúl, ¿qué? Él no me hace el apellido Él es entonces tu pareja No, él no es mi pareja nada Yo me dejé hace tiempo Pero vi veneciando, llamando Tú es pareja, ¿qué te dice él? Él quiere que yo esté con él obligada Él me amarre y de todo ¿Cómo así? Me amarró una vez con un álbum entre los pies ¿Para qué? ¿Para que tú no te fueras? Sí, para que yo no me fuera y me dejaba trancar ¿Y ahora por qué pasó esto? ¿Por qué la agresión ahora? Que él, yo me iba para mi casa, andaba andando Y me agarró por los cabellos y me llevó para su casa obligada ¿Qué te dijo? Para uno para la casa y cuando yo me iba para mi casa Que no quería estar en su casa Me agarró y me parchó la boca ¿Qué te decía él? No te vayas y no Me parchó la boca con todo ¿Y dónde fue que él te encontró? ¿Dónde tú estabas? No, porque yo venía de allá andando Entonces yo vine por la ribera Y él estaba encontrando y me estaba acechando Constantemente él vio persiguiéndote Sí Dime una cosa ¿Es la primera vez que él te hace esto o en otras ocasiones también? No, él me lo ha hecho varias veces Y me hizo enamorado una vez Tú te habías querellado contra él Sí, él tiene los querellas conmigo ¿Y qué ha pasado entonces? No, ahora voy yo para allá a ver qué hace Dime una cosa ¿Qué tiempos de relación tenían ustedes? ¿Duraron? No, tenían los pilas juntos Pero ya estamos dejados ¿Pero crearon hijos? No No ¿Por qué se dejaron entonces? Ah, porque es muy malo Cada vez que me daba a golpe ¿Qué le pide entonces tú a las autoridades ante esta situación? Que me ayuden con esto, no puedo más ¿Aguanta más? No ¿Siente temor en lo adelante? Sí, porque una vez me hizo un viejo morado ahí en el muro ¿Verdad? ¿Con qué te dio? Con tabla Con palo y alambre y así ¿De dónde tú eres? Yugamba ¿Yugamba? ¿Cómo es tu nombre, chico? Marlenis Duarte Sán Marlenis, ¿cuántos años tú tienes? 34 ¿Por dónde fue que te pegó? ¿Por él? ¿Cómo se llama él? Raúl, el apellido no me sé ¿Por эффilirme? 15 15 15 12 15 16